En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como anunciamos desde el primer día, esta secuencia de palabras lleva un orden. Utilizamos el recurso mnemotécnico de seguir una misma letra, porque eso permite que de aquí a un tiempo usted se acuerde, ese retiro era con la letra F. Entonces usted ejercita sus neuronas tratando de recordar las palabras en orden. Empezamos con la fe, seguimos con la filiación, que ahí fue donde hicimos esos estudios sobre el Padre Nuestro. Después pasamos al fuego del Espíritu Santo. Ahí tuvimos dos predicaciones. Una, sobre cómo uno se prepara para ese fuego, a partir del descubrimiento de la pobreza radical. Y luego otra, sobre cuál es la obra de ese fuego, para lo cual utilizamos varias palabras, varios verbos. Decíamos que el Espíritu ilumina, purifica, transforma, enciende y hace brillar. Después de hablar de esa obra del Espíritu, vemos que no se queda en un punto, en un instante, sino que construye una vida, una vida como en fidelidad. Entonces hemos hablado de la fidelidad. Cómo el Señor es el verdaderamente fiel, y cómo un requisito, podríamos decir, para ser fieles, es descubrir nuestra propia necesidad. A medida que descubrimos nuestra indigencia, aprendemos a apoyarnos en el único que es verdaderamente fiel. Vamos a dar un paso más entonces, y hablamos de la otra F, la siguiente F, que es la fraternidad. Fraternidad es algo que uno quiere recibir, pero que a veces se le olvida dar. A todos nos gusta un ambiente en el cual haya tranquilidad, haya comprensión, haya amabilidad, haya alegría. Esas son cosas que todos queremos. Lo que sucede es que eso mismo que nosotros queremos, también lo quieren los otros. Y ahí es donde probablemente empiezan las dificultades con la fraternidad. Queremos recibir comprensión, pero a veces no somos tan comprensivos. Queremos que los demás nos entiendan, pero a veces nos cuesta trabajo entenderlos. Nuestras fallas nos parecen fáciles de perdonar, las fallas de los otros nos parecen difíciles de olvidar. Esto va haciendo que la fraternidad se convierta en un área un poco complicada. No siempre, pero tiene sus épocas en que es difícil. Hay que darse cuenta, en segundo lugar, que la fraternidad tiene que ver con lo humano y lo divino. Por eso al poner ahí las virtudes, vemos que hay virtudes humanas y hay virtudes teologales. Hay dos peligros cuando se habla de la fraternidad. A veces se quiere plantear de una manera puramente humana, a veces se quiere plantear de una manera puramente espiritual. Entonces, hay que tener, no un balance, no es exactamente un balance como que uno dijera a veces es lo humano sin lo divino o a veces es lo divino sin lo humano. Ese balance más bien significa que crezcan al mismo tiempo las virtudes humanas y las virtudes teologales. Luego vamos a ver algunos ejemplos de por qué esto es necesario. Y realmente en nuestra formación tenemos que ocuparnos tanto de lo humano como de lo más divino o espiritual. Otra manera de ver la fraternidad es en términos de lo que hemos llamado en otras predicaciones lógica de la transacción y lógica de la gratuidad. Lógica de la transacción es la que es más propia de nuestra naturaleza humana y que consiste en esta frase yo trato como me traten. Eso es lo que espontáneamente le sale al corazón humano. Yo trato como me traten. Si son amables, yo soy amable. Si me tratan bien, yo trato bien. Si me van a tratar mal, ya se verán conmigo. Eso se llama lógica de la transacción. Pero al mismo tiempo nosotros estamos llamados por el Evangelio, por el ejemplo de Jesucristo, Hijo de Dios y nuestro hermano mayor. Y por la acción del Espíritu, fuego divino, estamos llamados a una lógica de la gratuidad. Gratuidad, ¿qué significa aquí? Significa ese dar sin depender de una respuesta. Fíjate que cuando hablábamos de la acción del Espíritu decíamos el Espíritu enciende. ¿Qué enciende? Fuego interior, fuego dentro de ti. ¿Qué quiere decir que el fuego esté adentro? Quiere decir que yo no dependo de la respuesta. Esa es la lógica de la gratuidad. No depender tanto de la respuesta. Porque si yo dependo completamente de qué cara me van a hacer, si esto les parece bien, si me lo van a agradecer, si me vuelvo famoso con esto, si me van a aclamar por esto que voy a hacer, entonces no somos libres. De manera que está ese otro tema. Fíjate los varios enfoques que tiene la fraternidad. Podemos ver la fraternidad desde el ángulo de las virtudes. Podemos ver la fraternidad desde el ángulo de lo humano y lo espiritual. Podemos ver la fraternidad desde el ángulo de la lógica de la transacción y la lógica de la gratuidad. Hay distintas maneras de mirarlo. Lo cierto es que el tema de la fraternidad no es solamente nuestro. Si lo miramos bien, la fraternidad es el nombre que nosotros, religiosos, religiosas, le damos a la convivencia. O sea que el tema de la fraternidad se inscribe dentro de un tema más amplio que es el tema de la convivencia. El hecho de convivir. Y resulta que convivir es difícil pregúnteles a las familias convivir es difícil pregúnteles incluso a las parejas personas que se conocen mucho que se aman dulcemente y les cuesta trabajo les cuesta trabajo vivir. Yo me he llevado a la sorpresa una sorpresa más bien desagradable triste al descubrir que algunas parejas que ya tienen unos buenos años de casados sin que haya una pelea muy grande y sin que haya un rompimiento terminan durmiendo separados y terminan durmiendo separados dentro de la misma casa por razones que a veces parecerían pequeñas pero es que la gente finalmente se cansó resulta que uno de los dos vamos a suponer la mujer fácilmente siente frío él fácilmente siente calor entonces esas pequeñas disputas que uno dice bueno pero que tanto puede afectar eso bueno él es sumando cinco años diez años veinte años entonces llega un momento en el que en el que se separan a mí eso me da tristeza yo creo que eso no es lo correcto no creo que eso es lo que haya que hacer y creo que eso pone en peligro incluso la unidad matrimonial pero es que ya he conocido varios casos y no son parejas que se estén divorciando incluso algunas de ellas pueden parecer ante los ojos del mundo ejemplo de vida cristiana pero no duermen juntos por temas como el ronquido entonces decía una señora dicen que roncan o roncamos más los hombres decía una señora padre ya son treinta y cinco años con ese acerrío ahí la temperatura el ronquido incluso la misma la misma cuestión de la intimidad tampoco es tan fácil siempre entre ellos y van pasando los años y también cambia el gusto el interés es difícil la convivencia es difícil y eso entre personas que se escogieron porque se supone que no se casaron a la fuerza se escogieron casarse es como decir yo te escojo a ti pues a pesar de que se escogieron y todo lo demás les cuesta trabajo la convivencia por muchas razones no se menciona el caso de los hijos la convivencia a veces con los hijos es difícil me decía no hace mucho me decía una pareja tenemos ahí una hija esto se volvió un hotel esa es la queja que ellos tienen esto se volvió un hotel llega la hija a duras penas saluda a la recepcionista que soy yo saluda a la recepcionista se encierra en la habitación esos hijos esas hijas que andan metidos en el celular llega el momento de una comida el momento de una cena y cada uno con su celular al lado metido ahí en su celular entonces claro la mamá no se siente mamá se siente cocinera sin sueldo el papá no se siente papá el papá se siente un cajero automático que tiene que ir dando la plata y la plata y la plata y mientras tanto esos hijos esas hijas un derroche de dulzura de simpatía risita va risita viene pero para afuera lo que decíamos de las sagradas familias que fíjese como Dios nos guía con su providencia en este retiro para afuera la simpatía foto va se toman sus famosos selfies las autofotos y en esas selfies sale la mejor cara pero termina la selfie y vuelve la cara de piedra como si los papás les debieran plata no ayudan entonces la convivencia no es fácil tampoco la convivencia es fácil en las familias eso no es tan sencillo o sea el ser humano es difícil porque es difícil por la frase que dijimos al principio porque a todos nos gusta recibir pero no nos gusta tanto dar y cuando damos llevamos las cuentas eso es propio de la lógica de la transacción entonces vamos llevando las cuentas ya le perdone una ya le perdone dos Pedro Pedro llevaba cuentas por eso le dijo a Cristo cuando ya la cuenta iba como por cinco o seis que había perdonado dijo ¿cuántas tengo que perdonar? hasta siete Jesús le dice no señor ¿cuántas lleva? cinco le faltan cuatrocientas ochenta y cinco porque dice que es setenta veces siete ¿qué demuestra eso? eso demuestra que el ser humano es pronto para recibir y es tardo para dar y por eso la fraternidad es difícil y lo mismo que hemos repetido en otros momentos de este retiro hay que decirlo aquí hay que empezar siempre por el conocimiento de uno mismo y darse uno cuenta que uno también es así que uno muy fácilmente muy fácilmente desconfía de los motivos de otro pero a mí sí que me crean uno muy fácilmente tiene disculpas para uno pero más difícilmente disculpas para los demás entonces la fraternidad es difícil vamos a seguir el esquema de las virtudes y vamos a tratar de incorporar en el esquema de las virtudes tratar de incorporar esos otros elementos como lo que hemos dicho de la lógica de la transacción y la lógica de la gratuidad lo primero que hay que recordar es que la convivencia nuestra es una convivencia entre seres humanos y los seres humanos tenemos una apreciación automática y universal para las llamadas virtudes humanas y por eso hemos de considerar que tenemos todos el deber de cultivar esas virtudes sin virtudes humanas la fraternidad se vuelve muy difícil llámanse virtudes humanas a una playa de virtudes que cobijan realmente decenas y decenas de cualidades que todos queremos encontrar en otras personas pero suelen agruparse esas virtudes suelen agruparse como en grandes racimos como en torno a grandes ejes y esos grandes ejes desde la antigüedad son cuatro entonces el estudio de las virtudes humanas casi siempre lo que conlleva es cuatro cuatro grandes virtudes humanas llamadas también virtudes cardinales la palabra cardo en latín significa el quicio no sé si aquí se oiga la expresión es una expresión antigua me saca de quicio yo veo que aquí la gente se sale de quicio fácilmente entonces que es el quicio el quicio es un modo antiguo utilizado para la rotación de las puertas nosotros hoy en día utilizamos un sistema que suele llamarse bisagra las bisagras pero en la antigüedad se utilizaba el quicio que era un quicio bueno el quicio que es son unos soportes que están en el marco de la puerta es un soporte cilíndrico que tiene una abertura un huequito y la puerta tiene la pieza correspondiente con una punta de manera que la puerta se encaja ahí y puede rotar alrededor de ese cilindro ese era el método tradicional el método más antiguo de rotación de puertas porque la puerta tiene que rotar entonces que hacemos para que la puerta rote se utiliza un quicio y que significa sacar de quicio que si por un movimiento fuerte golpe terremoto azonada este esta pieza se salió usted sabe que esas puertas pesaban mucho eran puertas que podían pesar cientos de kilos porque eran hechas con gran cantidad de madera muy resistente típicamente las puertas fuertes eran las puertas de donde de la entrada de la ciudad acuérdese que las ciudades eran amuralladas ayer por ejemplo en mi recorrido a la iglesia de Santo Domingo pasé por un lugar donde se ve la antigua muralla de Santo Domingo uno ve que tenía su tremenda muralla Santo Domingo y tenía que ser así para defender la ciudad defenderla en aquella época en la época primera defenderla de piratas porque el Caribe era región de piratas entonces había que tener murallas así por ejemplo el puerto más famoso de la época de la colonia en Colombia era Cartagena llamada Cartagena de Indias entonces por eso Cartagena tenía unas tremendas murallas bueno claro las puertas eran muy pesadas y las puertas se sostenían con ese sistema del quicio si una puerta de esas por la razón que sea se sale de quicio ya no puede rotar quedó inútil y se necesita muchísima fuerza y habilidad para volver a acomodarla entonces cuando se dice usted me saca de quicio quiere decir usted me descompone de una manera tan tremenda que es difícil que me vuelva a componer usted me descompone usted me daña me deja inútil que de sirviendo para nada ¿y por qué resultamos hablando de Cartagena? por el quicio ¿y por qué hablamos del quicio? porque el quicio en latín se dice Ricardo entonces las virtudes cardinales son las virtudes del quicio ¿eso qué quiere decir? las virtudes alrededor de las cuales giran las demás virtudes hoy ¿qué palabra utilizaríamos? virtudes eje esas son las virtudes eje porque alrededor de ellas giran muchas otras ¿cuáles son esas virtudes eje las principales tradicionalmente de toda la vida desde hace miles de años hay cuatro virtudes que son consideradas las cuatro grandes virtudes humanas y hay que cultivarlas porque son como los códigos humanos básicos de comunicación de acogida de aceptación ¿cuáles son esas cuatro virtudes humanas? son la primera considerada principal entre las virtudes humanas es la prudencia ¿prudencia qué significa? significa obrar bien es un pensar bien es un hablar bien para un obrar bien entonces una persona prudente ¿qué es? la persona que piensa antes de hablar piensa antes de actuar evalúa las consecuencias de lo que va a hacer esas son las personas prudentes la persona prudente piensa se da cuenta esto que va a producir esto que consecuencia va a tener la prudencia hace verdaderos sabios dice por allá una novena muy conocida en mi país la prudencia que hace verdaderos sabios entonces la prudencia es una virtud muy apreciada la imprudencia es también llamada necedad una persona imprudente es la persona como que obra sin pensar habla como sin pensar va soltando lo que tiene la persona imprudente fácilmente lastima fácilmente revela un secreto que no había que decir fácilmente rompe la confianza fácilmente insulta no se da ni cuenta cuando lo hace es difícil convivir con una persona necia una persona imprudente que anda haciendo cosas no a mi se me ocurrió no no hay un personaje cómico muy conocido en muchísimos países supongo que también aquí llamado Chespirito y una de las frases de Chespirito era se me chispoteo que es chispotearse se me chispoteo que quiere decir se me salió como sin pensar lo que di hablé como sin pensar eso es terrible obrar sin pensar es terrible a veces por apresuramiento a veces por pereza a veces por irresponsabilidad usted no se da cuenta las consecuencias que tienen sus actos usted no se da cuenta que está cansando que fastidia no se da cuenta que talla la otra persona no se da cuenta no no me había dado cuenta esa es una persona imprudente falta en la virtud de la prudencia recuerden ustedes que en un proceso de canonización se evalúan estas virtudes como ya les conté creo en las canonizaciones se evalúan eso y la hermana era prudente si en que se nota esa es la pregunta fundamental en que se nota que era una persona prudente bueno la verdad no se notaba la verdad no era ningún prudente era una hermana imprudente perezosa más bien necia entrometida bueno quiere decir que se archiva el proceso de canonización porque no hay manera de avanzar con esa canonización semejante imprudencia entonces se cuenta se cuenta que se necesita se necesita la prudencia la prudencia es muy importante la persona prudente en cierto sentido se anticipa es parte de la prudencia la capacidad de anticiparse anticiparse implica observar a la otra persona que de eso vamos a hablar otro poquito aquí en las virtudes domésticas voy a hablar con una persona tengo cosas que decirle y me va a oír espere es el momento de hablar es el mejor momento para hablar no sé si será o no será pero yo si le digo lo que le tenga que decir esa es una persona imprudente porque usted está hablando para desahogarse no para que lo oigan ni para que lo entiendan entonces la persona que habla para que la oigan es distinta a la persona que habla para desahogarse y uno no tiene que hablar ni siquiera solo para que lo oigan sino para que lo escuchen para que lo entiendan para que acojan lo que uno dice este santo que me pusieron por aquí san juan bosco este santo este santo por ejemplo escribe sobre eso él dice que con mucha frecuencia la gente joven le agota la paciencia a uno claro hay que saber que los jóvenes con los que él trataba eran especialmente difíciles pero también hay otros jóvenes que le pueden acabar la paciencia a uno entonces dice él dice san juan bosco es fácil hablar para desahogarse pero es muy poco el bien que se hace así si el momento que yo escojo para hablar con usted es que ya cuando está ese corazón hay unas ollas que llaman así olla a presión llaman se llaman así aquí también entonces la olla a presión cuando llega un momento en el que ya no aguanta más eso sube sube una especie de pito y empieza hay personas que son como la olla a presión van esperando a que se llene se llene la medida y lo único que dices pero me va a oír me va a oír un día se las voy a decir todas de la a la z le voy a decir hasta de que se va a morir le voy a decir eso es pésimo eso es imprudente porque esa persona no está hablando para que la oigan está hablando para qué para desahogarse mal entonces la prudencia la prudencia siempre supone una capacidad de anticiparse y supone una capacidad de reconocer el momento que está viviendo la otra persona para eso para eso para eso se necesita observar la prudencia siempre requiere una gran capacidad de observación cuál es el momento cuál es la manera no necesariamente significa complacer no confundamos ser prudente con no causar problemas hay veces que la prudencia implica causar problemas hay veces que la prudencia implica contradecir pero siempre el criterio de la prudencia es buscar el bien mayor démonos cuenta que Cristo muchas veces contradijo la opinión de la gente contradijo a sus mismos apóstoles por eso es una falacia terrible la de aquellos que creen que el cristianismo puede funcionar como una democracia como ya dijo un sabio sacerdote hace mucho tiempo que tal que Cristo hubiera sometido a votación la cruz ustedes que opinan me crucifico o no me crucifico a ver escriban ahí en un papelito si o no escriban y hacemos votación cruz o no cruz hay cosas que no se pueden resolver por votación la prudencia no consiste en complacer la prudencia no consiste en quedar bien la prudencia tampoco consiste en aplazar y aplazar que es otra caricatura la prudencia las personas que son muy prudentes a veces encontramos algunos pastores que son muy muy prudentes y su prudencia consiste fundamentalmente en el esparadrapo es decir le ponen aquí no habla no habla no comunica no advierte hay que pedirle a Dios que nos de pastores valientes por eso estas virtudes humanas hay que saber complementarlas porque por ejemplo la prudencia tiene que complementarse con la fortaleza las cuatro ya sabemos que son prudencia justicia fortaleza y templanza la prudencia tiene que complementarse con la fortaleza porque si no la prudencia puede volverse un homenaje a la cobardía entonces a veces pasan algunos superiores que no corrigen nada están esperando el momento apropiado cuando llegará el momento apropiado no sabemos esperamos que antes de la parucía tampoco prudencia no significa complacer prudencia no significa aplazar prudencia prudencia no significa cobardía pero prudencia tampoco significa desahogarse uno es una búsqueda de cuál es el bien aquí y cuál es la mejor manera de alcanzar ese bien ese bien puede tener sufrimiento ese bien puede traer perplejidad es famoso lo que sucedió por allá en 1216 o cosa parecida tal vez sería el 17 cuando el fundador de mi comunidad santo domingo de guzmán recién fundada la comunidad los envía tenían meses meses y los envía para que funden conventos y no cerca lejísimos tú te vas para París tú te vas para Polonia tú te vas para Bolonia los de Bolonia no confundirse con los de Polonia tú te vas para Madrid cada uno a fundar a fundar de a dos y de a tres y todos se quedaron aterrados asombrados fue otro momento en que abrieron sus ojos ¿cómo así? ¿qué es esto? y entonces respondía santo domingo de guzmán dejadme obrar sé bien lo que estoy haciendo y añadió esta frase el trigo amontonado se corrompe el trigo disperso da fruto el trigo disperso da fruto entonces con ese argumento pero sobre todo con largas horas de reflexión y de oración santo domingo dio origen a lo que fue después la orden de predicadores en tantas partes de Europa no fue una decisión fácil encontró perplejidad yo me imagino a la gente con la frente arrugada diciendo ¿este qué le pasó? no aquí si se equivocó mucha cosa buena tiene pero mal mal muy muy mal no lo veo no creo que esto sea entonces prudencia no es complacer prudencia no es evitar problemas prudencia es tener los problemas que hay que tener porque también hay que tener algunos problemas Jesús dijo Lucas capítulo 6 hay de vosotros y todo el mundo habla bien de vosotros pero que esa acción que tomes provenga de una sabiduría y además la prudencia hay que complementarla con la reina de las virtudes teologales la reina de las virtudes humanas es la prudencia pero esa reina de las virtudes humanas debe someterse a otra reina mayor que es la reina de las virtudes teologales que es la caridad entonces la prudencia tiene que dejarse iluminar y guiar por la caridad y a veces la caridad puede llevar a cosas un poco extrañas un poco extrañas volvamos al tema de la fraternidad la prudencia es indispensable para la fraternidad que es lo que nos va a dar la prudencia vamos a sintetizarlo en tres puntos así como nos gusta concreto la prudencia te da más capacidad de observación y eso es muy importante observación para saber cómo están los otros y observación para saber qué impacto o consecuencias puede traer lo que yo estoy haciendo oye lo que yo hago la manera como yo vivo qué está produciendo aquí le estoy haciendo daño a esta gente eso es esa es observación sin la observación no es posible la prudencia una gran capacidad de percepción de observación de evaluación del momento en el que se está o lo que Cristo llamaba los signos de los tiempos la prudencia es muy necesaria es una gran capacidad de observación eso te lo da la prudencia segundo la prudencia te permite evaluar cuál es el bien mayor qué es lo que hay que cuidar aquí pensemos por ejemplo en un buen director espiritual un buen padre espiritual a veces tiene que obrar con cierta firmeza a un arriesgo de aguantar malas caras o contradicciones o ceños fruncidos y ahora por qué salió con esto cómo es esto a veces tiene que soportar eso por qué porque tiene que evaluar el bien mayor la prudencia siempre nos pone a buscar el bien mayor y como estamos en comunidad el bien mayor siempre es el bien común entonces la prudencia ya me saca del ámbito chiquitito de mi egoísmo la prudencia me saca a ver cuál es el bien mayor aquí a veces ese bien mayor puede implicar mi propio sacrificio es el caso por supuesto eminente de Jesucristo pero hay un caso incluso simpático diríamos en el antiguo testamento que es el caso del profeta Jonás ¿te acuerdas el profeta Jonás cuando estaba en el barco y tormentas y más tormentas y encima tormentas hasta que ya el capitán del barco dijo esto no es normal aquí algo está pasando averigüen a ver qué fue lo que sucedió y encontraron a Jonás por allá dormido profundamente y lo despertaron oye invoca a tu Dios a ver qué hacemos que nos vamos a hundir y le explicaron lo que estaba sucediendo y Jonás que era flojo pero pensaba bien la pensadera si le funcionaba o pensadora entonces Jonás dijo sabe lo que pasa esto que está sucediendo es por la desobediencia mía el problema soy yo y entonces bótenme bótenme al agua eso significaba su muerte pero fíjate la conciencia que él tenía del bien mayor entonces es importante que la prudencia nos pone en la ruta de la abnegación en la ruta del sacrificio porque muchas veces el bien mayor es ese cuando uno tiene una enfermedad cuando uno tiene un problema cuando uno tiene una herida ¿qué es lo que a veces más da descanso? quejarse ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! pero la persona que piensa en el bien mayor dice de verdad ¿cómo se le va a volver la vida a esta gente si yo empiezo a quejarme a todas horas? no es tan bueno que yo me queje a todas horas me voy a quejar solamente de tres a cuatro entonces la persona la prudencia la prudencia prepara para la abnegación entonces fíjate llevamos dos cosas la prudencia te da observación mirar mirar a los demás ¿cuál es el mejor momento para hablar esto? segundo la prudencia te hace buscar el bien mayor y el bien mayor muchas veces te hace entrar en tónica de abnegación y en tercer lugar la prudencia te inscribe en un disipulado perpetuo oye esa expresión disipulado perpetuo porque uno nunca termina de aprender la persona que está buscando la prudencia la busca con constancia con perseverancia y que te da el disipulado perpetuo te da la capacidad de escucha y la capacidad de humildad la humildad porque estoy aprendiendo a veces les pasa a quienes están en la formación o a quienes tienen labores de gobierno les pasa que caen en esta tentación y es creer yo ya esto lo sé ah yo casos como este mira me acuerdo un padrecito de mi comunidad que se ufanaba eso no es bueno ufanarse no es bueno se ufanaba yo ya he sido toreado en muchas plazas yo ya esto me lo sé ah ese caso ya me lo sé es igualito a lo que pasó exactamente lo mismo que pasó en 1936 lo mismo que pasó creo que es a la época de Trujillo ya esto pasó entonces hay un peligro cuando uno cree que todo lo que está sucediendo es exactamente lo mismo que yo ya conozco ahí hay un peligro porque uno se cierra la novedad porque uno deja de aprender y porque a veces uno trata de aplicar remedios que no son los necesarios para este momento ah no yo con esos gallitos de pelea yo ya los conozco los conozco yo ya sé como tratar ay me vienen a mí ha sido toreado en muchas plazas es mala idea ufanarse es verdad que hay parecidos entre el presente y el pasado pero cuidado que también hay novedades y a veces vocaciones nuevas traen circunstancias nuevas entonces por eso la prudencia me pone siempre en un discipulado perpetuo tengo que aprender esto como es esto que consecuencias trae por ejemplo con los medios electrónicos tipo celulares tipo internet eso todavía está hay mucha cosa que hay que estudiar porque ya en algunos lugares se han perdido algunas vocaciones por internet pero también es verdad que en otros lugares la principal fuente de vocaciones es internet así por ejemplo los dominicos de irlanda tienen la mayor parte de su promoción vocacional y la mayor parte de la gente que los conoces por internet no quiere decir que van a entrar también por internet y hacer el noviciado por internet pero ese primer contacto tan necesario por lo menos saber que existen es que si la gente no sabe que existen entonces algo de internet se necesita pero se han dado toda clase de casos por internet entonces yo no puedo decir ah lo de internet mire lo mismo que el teléfono no, no, no un momento hay parecidos y hay diferencias como cuál es el recto uso de estos nuevos medios estamos aprendiendo todos se pueden hacer cosas buenas yo me llevo unas sorpresas hermosas con gente que dice yo llevo años oyéndolo a usted le conozco su familia así me pasó una vez unos vecinos allá del convento me invitaron a una cena y empiezan a hacerme una cantidad de preguntas sobre la familia y el papá y sabemos que su mamá murió y tal y su sobrina y sus hermanos y yo dije esto que esto es la KGB no, simplemente que como uno predica y predica entonces en la predicación uno va dando datos yo no sé si un día mi familia me demande es posible que la familia según van las cosas entonces uno no puede pensar que ya internet da lo mismo que antes no, no es lo mismo que antes no son los mismos peligros cosas tan sencillas que a ustedes les va a dar risa esto les va a causar extrañeza cosas como la luz eléctrica usted cree que cuando la luz eléctrica llegó a los monasterios yo no sé el caso de las mujeres pero en el caso de los monasterios benedictinos la llegada de la luz eléctrica fue todo un tema porque había ceremonias que dependían de que no había luz claro que me dicen que aquí se va la luz también con alguna frecuencia pero a que me refiero por ejemplo había una ceremonia fíjese que ni el nombre me acuerdo lucernario o algo así se llamaba cuando llegaba la hora de vísperas antes de vísperas había una oración especial que se hacía cuando encendían las velas de la capilla entonces era una ceremonia muy linda yo estuve una vez fíjese que algo de eso conservan yo estuve una vez en el monasterio de cistercienses de Poblet allá en España y participé con ellos de la oración de vísperas y la oración de completas oiga y ellos oran ellos su oración de completas la hacen a oscuras y todavía con las velas esas se las encienden claro que tienen luz eléctrica en el lugar pero algunas de esas tradiciones conservan entonces ahora llega uno enciende la luz hombre hay cosas que van cambiando entonces porque llegamos a este tema porque estamos diciendo que la prudencia te mantiene en un discipulado perpetuo Jesús dice un escriba que entiende del reino de los cielos es como el dueño de casa que saca del cofre lo antiguo y lo nuevo entonces el prudente se da cuenta mire este tema de la luz eléctrica es parecido a la luz natural pero también es distinto y así sucesivamente entonces los tres grandes bienes que vamos a sacar de la prudencia son una gran capacidad de observación gran capacidad de observación mire aplique solo eso y verá como mejora la vida comunitaria observe un poco más a las personas y obsérvese un poco más usted pero observe no en tónica de fisgoneo y chisme porque hay gente que es experta en ver con la mitad del ojo apenas se suma un poquito no, no es fisgonear es observar y darse cuenta que la otra persona tiene su propia historia sus propios gustos sus propias necesidades y darse cuenta uno también que está haciendo muchas cosas no las estamos haciendo bien y hay personas que morirán y entonces se pone un epitafio yo conocí el lugar donde tienen ustedes los restos mortales de las hermanas que han fallecido y veo que varias tienen epitafios unos epitafios bonitos tal vez frases que dijo la hermana pero que no le vaya a suceder a usted que por allá le tengan que poner como epitafio murió engañada no entonces observación descubrimiento del bien mayor conciencia del bien mayor que implica prepararse para la abnegación y disipulado perpetuo disipulado perpetuo esto es muy importante porque de lo que más se quejan los más jóvenes en la vida de familia y en la vida de comunidad es que los mayores ni siquiera entienden el mundo en el que ellos están viviendo entonces hay que estar en un discernimiento y disipulado perpetuo la prudencia es muy importante la prudencia hace verdaderos sabios la prudencia es una virtud humana que no se puede esquivar en la vida comunitaria pasemos a otra virtud la virtud de la justicia nuestro querido santo tomás de aquino nos da una buena sorpresa cuando enuncia que la justicia se refiere no solamente a los demás seres humanos y a uno mismo claro sino que se refiere a dios la justicia según santo tomás empieza por ser justicia con dios y que es ser justo con dios ser justo con dios es darle a dios lo que dios merece no podemos ser verdaderamente justos ni con los demás ni con nosotros mismos no podemos ser verdaderamente justos si no empezamos siendo justos con dios y ese es uno de los grandes pecados de nuestro tiempo pecados cometidos de manera masiva y sistemática en algunos países el olvido total de dios no se le da a dios ni el reconocimiento ni la honra ni el lugar que le pertenece así por ejemplo cuando estaba avanzando ese proceso que hoy llamamos la unión europea de lo primero que acordaron los líderes es aquí no entra el nombre de dios lo primero que hicieron fue sacar a dios aquí no entra el nombre de dios en un día desgraciado de mi país año 1991 reforma de la constitución política de la república de colombia que fue lo primero que se hizo quitar a dios que es lo que muchos proponen para los lugares públicos quitar cualquier referencia a dios que desaparezcan los crucifijos que desaparezcan los recuerdos o alusiones a dios en estados unidos han hecho demoler monumentos a los diez mandamientos la religión no puede aparecer hay que quitar toda referencia a dios eso tiene consecuencias por supuesto entonces la justicia empieza por darle lugar a dios darle lugar a dios en mi tiempo darle lugar a dios en mi cuerpo darle lugar a dios en mis pensamientos darle lugar a dios en mis prioridades darle lugar a dios en mis amistades como vamos a ver luego en el tema de las virtudes teologales esto es esencial en esta amistad reina dios esa es la pregunta que hay que hacerse porque cuando hablemos de la caridad y la diferencia con la simple simpatía o afecto vamos a comentar eso como la amistad que surge de simple simpatía es lo que la biblia llama una amistad carnal no necesariamente es asunto de sexo no carne no significa siempre sexo en la biblia amistad carnal es la amistad que se queda en el plano de la pura transacción es decir soy agradable con los que son agradables conmigo los demás los que tienen cara como de indigestión esos no esos no me interesan esos no me importan como le preguntaban allá a un señor usted está llorando no 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 yo no estoy llorando usted bien feo no entonces la justicia empieza por ser justicia con dios y el que no es justo con dios no puede terminar siendo justo con las demás personas y ser justo con dios es que dios tenga su lugar en todo incluyendo el mundo de mis afectos en esta amistad reina dios dios tiene su lugar dios se glorifica en esta amistad esa pregunta es muy parecida a la que hacíamos cuando hablábamos del amor de dios no cuando hablábamos de la fidelidad recuerdas que en la fidelidad decíamos que la gran pregunta es esto le agrada a mi amado algo parecido hay que decir aquí con la justicia el tema con la justicia es ese aquí está dios dios primero esta mujer una seglar tan interesante verdaderamente una señal muy interesante muy importante del siglo 20 en términos de vida cristiana la italiana Chiara Chiara Lubic Chiara Lubic fundadora del movimiento de los focolares tenía ese lema que muy pronto lo predicó ella empezó con un grupo de amigas este movimiento de los focolares y se dio cuenta muy rápidamente claro mujer inteligente se dio cuenta que en el grupito de amigas fácilmente la una se hace siempre con la que le cae bien y las tres que se caen bien se juntan y hablan y muy pronto de que empiezan a hablar de las que les caen mal cuando uno se junta solo con los que les cae bien termina hablando de los que les caen mal eso es así la carnalidad lleva la murmuración pero muy muy rápido entonces Chiara mujer muy inteligente muy pronto empezó a hacer ver que esa no era verdadera fraternidad entonces ella decía el lema de ella dios en medio cristo en medio ese es el lema si cristo tiene su lugar en nuestra fraternidad en la manera como tú y yo somos amigos si cristo tiene su lugar entre nosotros todo va a ir bien porque si cristo está en medio yo no te puedo decir a ti un chisme no te puedo hacer una intriga no te puedo decir un engaño sin que primero pase por los oídos de cristo que está entre tú y yo entonces la justicia empieza por ahí pero luego la justicia tiene que tocar todas las áreas de nuestra vida la justicia cristiana no consiste en darle igual a todo el mundo la justicia cristiana está en hechos de los apóstoles y se daba a cada uno según su necesidad esa es la justicia cristiana entonces fíjate como la justicia depende de la prudencia en la medida en que depende de la observación si yo me doy cuenta que hay una persona que necesita más lo justo no está en que todos reciban igual sino en que aquel que verdaderamente necesita más tenga más esto vale para lo material y esto vale para lo afectivo y esto vale para el tiempo y vale para todo porque a veces también entra el tema de los celos piensa en una familia escena típica en la familia había un niño o niña que era el hijo único llega el hermanito que siente el mayor que ya ha sido desplazado celos celos entonces los hechos de los apóstoles nos invitan a madurar en esos términos lo correcto es que ese niño mayor que tiene unos tres años o tres años y medio escuche lo que dijo San Agustín ustedes no creen mucho en la escucha de los niños de tres años pero hay que hablarle al niño hay que hablarle mira según su necesidad según su necesidad entonces eso quiere decir eso quiere decir que también así pasa a veces hay personas que requieren un poco más de tiempo esto es difícil porque en el gobierno por ejemplo en una comunidad fácilmente los que están en el gobierno como que tienen un carácter como un poco de papá o de mamá vamos a decir y a veces bueno yo sé que esto suena tan inmaduro no pero es que así pasa en la vida real hay gente que se pone celosa porque el prior habla más con otros y conmigo no habla yo no existo estoy pintado en la pared mejor dicho me puedo morir a veces son simples celos uno debería entender que en un en un buen régimen debe dar el prior o el abad o el que sea debe darle un poco más de tiempo y más de atención al que más necesita en la medida en que lo necesita realmente porque también existen otras cosas que se llaman manipulaciones también hay gente manipuladora entonces la justicia cristiana mira siempre a la necesidad cuál es cuál es la verdadera necesidad aquí la justicia cristiana está regida por varios textos de la biblia los que hablan del cuerpo que es una imagen que pablo repite en varios lugares la enuncia en romanos capítulo 12 la enuncia en primera corintios capítulo 10 la enuncia en efesios capítulo 4 y en otros lugares todavía la justicia es la que nos hace tener en cuenta que somos miembros de un mismo cuerpo es decir esto no funciona solo para que esta comunidad funcione es necesario que cada uno viva su propia vocación a plenitud y aporte lo que puede aportar así por ejemplo la profesora de canto que yo tuve en el noviciado era una religiosa una religiosa española valenciana ella por supuesto como buena valenciana fascinada por nuestra señora de los desamparados que se venera con gran devoción en ese lugar madre de los desamparados entonces era muy importante para ella que se cantara el himno de la madre de los desamparados yo creo que ella se sentía un poco en España cada vez que se cantaba el madre de los desamparados nosotros éramos en esa época novicios algunos un poco desafinados otros más desafinados y otros casos perdidos entonces esta madre que quería transportarse a Valencia con el himno de la madre de los desamparados sufría pero finalmente fue distribuyendo vosotros con la primera voz vosotros con la segunda voz pero es que había el caso de uno que si era muy grave y tú a ver tú tú encárgate de los silencios entonces la justicia mire la justicia la justicia lleva a que uno entienda que somos diferentes y que cada uno tiene que dar lo suyo la justicia no busca la igualdad la justicia busca la plenitud en el cuerpo de Cristo somos un cuerpo entonces la justicia busca que cada uno encuentre su lugar que cada uno encuentre la plenitud de ese don porque porque es Dios el que nos ha llamado porque es Dios el que nos está construyendo nosotros somos edificación de Dios como somos edificación de Dios Dios te llamó para que para darte un lugar y nuestro trabajo como comunidad es pedir esa luz a Dios y bajo su guía ir encontrando cuál es el lugar tuyo y el tuyo y el tuyo y a medida que vamos encontrando ese lugar se va haciendo una preciosa hermosa armónica construcción la comparación que se hace desde antiguo es la que tiene que ver con la la que tiene que ver con la sinfonía que palabra tan bonita sinfonía esa palabra griega significa junto significa con así como simpatía es el tener el mismo sentimiento compartir el sentimiento la sinfonía es un solo sonido es una música que se hace de muchas músicas entonces el ideal de la vida comunitaria es ese y por eso todos debemos ayudar a que cada uno vaya encontrando su don propio lo tuyo es el silencio bueno ya ese era un caso distinto ir encontrando el don de cada uno entonces ayudamos a la justicia cuando buscamos la armonía casi podemos decir que hay una palabra más propia cuando se trata vida comunitaria más que la simple justicia porque fíjese que cuando uno pelea por la justicia casi siempre es que las cosas están mal esto es injusto me parece injusto que se haga esto ¿por qué? ¿por qué se gasta tanta tela en el hábito de esa hermana? ¿por qué? bueno es que hay un problema ¿cierto? hay una situación entonces la verdad es que la justicia no hay que volverla a una obsesión nuestra obsesión debe ser más bien que cada uno reciba lo necesario que cada uno encuentre su lugar que cada uno crezca a su manera pero esa manera bajo el imperio primero de Dios al que le hemos buscado su sitio esa es la iglesia también por eso otros han comparado a la iglesia hermosamente con un jardín con un huerto yo no puedo pedir lo mismo si yo llego donde una rosa por ejemplo y le digo ¿y de usted que se come? la pobre rosa nada más me mira y sonríe la rosa no es para comer la rosa tiene otro papel entonces dentro del huerto dentro del jardín dentro de la sinfonía dentro del cuerpo todas esas comparaciones son para que para entender que la justicia la virtud de la justicia vivida en comunidad requiere que ayudar al hermano a encontrar su vocación porque existe la vocación dentro de la vocación por ejemplo vosotras compartís una hermosa vocación la vocación del carmelo pero eso no significa que seáis todas iguales eso no es cierto cada una tiene su característica y es trabajo de todos no solo de los maestros ni de los superiores es trabajo de todos ayudar a la persona que encuentre su lugar y a quien ese lugar florezca de su plenitud y como puedo ayudar yo si yo no soy ni maestro ni superior ni nada de eso yo como puedo ayudar a que la otra persona encuentre su vocación hay dos herramientas ambas muy importantes una se llama la corrección fraterna y otra muy hermosa que la practicamos menos es la palabra de ánimo la palabra de estímulo la palabra de elogio hay una extraña espiritualidad que a veces se entra en la vida religiosa una extraña espiritualidad que cree que es malo decirle las cosas buenas a la gente yo no sé si eso existe aquí si eso pase aquí no me tienen que responder pero yo si me he encontrado eso en algunas comunidades como que no se le puede decir nada bueno a la persona porque ya se va a envanecer ya se va a volver orgullosa ya se va a volver exigente ya se va a volver prepotente no necesariamente una palabra de agradecimiento una sonrisa amable un elogio que bien te ha quedado esto cuando le haya quedado bien no porque si no si la persona por ejemplo ha hecho un desastre de comida que bien te ha quedado la comida porque lo dice porque el carbón es digestivo entonces lo que iba a ser un elogio se convierte en una ironía que lastima entonces hay que utilizar todos tenemos que utilizar esas dos herramientas una corrección fraterna hecha con prudencia y con caridad ayuda casi nadie sabe recibir correcciones hay gente que se va a morir de vieja y no aprendió no aprendió no aprendió entonces en el epitafio dirá terca hasta el final no aprendió verdad que los epitafios son muy caritativos si los epitafios dijeran todas las verdades eso sería terrible eso sería terrible sería muy complicado porque ahí hay unos epitafios que tendrían que salir así me encontré por allá una en un cementerio de esos de monasterio una hermana que pidió que le pusieran una frase que decía la frase se dan cuenta que si estaba enferma entonces los epitafios hay que cuidar la justicia la justicia que es la justicia es buscar la armonía ayudar a que cada persona crezca y florezca tú puedes ayudar mucho a otra persona no le dejen todo el trabajo a la priora cuando una persona cuando un prior cuando una priora está muy exigido iba a decir se empieza a adelgazar entonces cuando una persona no le dejen todo el trabajo a los superiores acuérdense que tenemos dos herramientas que tenemos que practicar todos el elogio y la corrección y hay que practicar los ambos a veces se necesita más humildad para elogiar que para corregir no dejen de dar una voz de ánimo de vez en cuando no tiene que ser todas las veces eso le va ayudando a la persona a ir descubriendo ir encontrando su sitio la armonía bueno ahí vamos hasta ahora con esas dos virtudes no nos extendamos más la prudencia y la justicia la síntesis de la prudencia es ese anticiparse para buscar la mejor manera de obrar la mejor manera de pensar la mejor manera de hablar tres grandes frutos de la prudencia son una mejor capacidad de observación una mejor evaluación sobre el bien común igual era la tercera la tercera cual era el discipulado perpetuo que no se nos olvide eso hasta el final aprendiendo y luego la justicia primero dijimos justicia con Dios la justicia con Dios darle su lugar en todo segundo es necesario que nuestra justicia siga la ley bíblica se le da a cada uno según su necesidad y por consiguiente la justicia que nosotros buscamos es en realidad armonía buscamos armonía y la armonía como puedo yo sumar a la armonía para que seamos verdaderamente un cuerpo para que seamos como un jardín donde el Señor se pasee a gusto que puedo yo aportar puedo aportar con dos herramientas que todos tenemos el elogio y la corrección para que cada una pueda ir encontrando su lugar pueda ir creciendo en su vocación eso es muy hermoso la biblia no predica la clonación la iglesia no predica la clonación la idea no es que seamos fotocopias que seamos repetidos no la idea es que cada uno con la ayuda de los demás y bajo el imperio suave y eficaz del amor divino alcance su plenitud y complemente a los otros como sucede en el cuerpo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén